Música Ramón Carrillo Romero es originario de Mexicali, Baja California. En 1981 empezó sus estudios de artes plásticas en la Casa de la Cultura de Mexicali con los maestros José Luis Castillo, José García Arroyo y Carlos Coronado Ortega. A partir de 1982 y hasta la fecha, tiene a su cargo los talleres de pintura para niños y adultos de la misma institución, además de elaborar telones y escenografías para los talleres de teatro, danza clásica y jazz. Música Se distinguía fácilmente por lo que hacía, por lo que dibujaba, por lo que proponía. Y me llamó mucho la atención los temas que abordaba. Las escenas cotidianas, pues, de citadinas, que las veía de otra manera, muy diferente a como nosotros las veíamos. Y él ve detalles de esas imágenes que nosotros no vemos, para nosotros pasan desapercibidas, pero él hace una interpretación muy válida y muy buena, ¿no?, de cada escena, de cada personaje. Y lo lleva a un lienzo o lo lleva a un papel, lo hace con grafito, lo hace con escultura. Yo le he visto hacer escultura de esos mismos personajes maravillosos. Vaya, le vi toda una serie de los personajes indigentes, pues, que le gusta recuperar. Fue mi alumno, fue un muy, muy, por cierto, muy buen alumno. Siempre fue muy serio, bien involucrado en la pintura, bien metido en el tema, en su... Aferrado al tema, y siempre estaba con la investigación. Ramón es muy personal, es muy cercano con sus alumnos. Se mete a la obra de ellos, los ayuda a sacar su proyecto. Y esa pasión, esa dedicación se nota en los trabajos de ellos. Pocos maestros como este, es una disciplina. No falla, no te deja colgado. Está preocupado por ti. Está preocupado porque aprendes. Viene y te entrega la llave del cofre para que tú entres y veas lo que se puede hacer. Las técnicas, yo le he visto dar las clases porque a veces yo ando dando mis vueltas por ahí o por algo que tenga que ir a su taller y veo de la manera tan práctica y tan profesional de hacer su clase. Desde 1988 ha participado en numerosas exposiciones colectivas en el estado, interior del país y en el extranjero, destacando entre ellos Baja California, mitos antiguos, mitos modernos, dibujos de gran formato, Centro Cultural Tijuana, ritos de pasaje en la frontera, Centro Cultural de la Raza, San Diego, obra pictórica y gráfica de Ramón Carrillo, Centro Cultural de la Raza en San Diego, Lienzos y Elementos, Galería de la Ciudad del ICBC en Mexicali y Plástica del Centenario en el patio central de la Casa Municipal de Mexicali. Desde 1988 ha participado en numerosas exposiciones colectivas en el estado, interior del país y el extranjero, presentando más de 20 individuales en Mexicali, Tijuana, Baja California y en San Diego y Los Ángeles, California. Recientemente realizó la exposición Comida Urbana Express para celebrar el 39 aniversario de la Casa de la Cultura y 110 años de la Fundación de Mexicali. Carrillo Romero indica que los escenarios urbanos lo motivan para inmortalizarlos con pinceles y dejarlos plasmados con ricos colores y texturas de pintura, por lo que es grato hacer mención de un importante panorama que forma parte de la realidad cotidiana y que da sentido de pertenencia a los habitantes de esta ciudad fronteriza donde nos tocó vivir. Es consistente en su trabajo, siempre está viendo adelante, siempre está viendo, no se conforma con lo que hace, a lo que le hemos aplaudido, sino que siempre hay algo nuevo que nos muestra y lo cotidiano lo está transformando y eso es lo más importante, es el pan nuestro. Ramón siempre es apasionado, maestro Ramón hay que hacer una exposición de su obra y Ramón no persigue la exposición, Ramón hasta que no tiene detallada la obra, la última pieza pensada para una exhibición, Ramón entonces es que te dice que sí, pero Ramón no accede o no se seduce por exponer en algún espacio, Ramón hasta que tiene completa la colección completa como si fuera una obra única, hasta entonces Ramón accede a exponer. Se nota la dedicación y amor que le tiene a su quehacer, la forma como ha plasmado el Valle de Mexicali o el centro de la ciudad en algunas pinturas, colores que ha logrado, intenciones que se notan en su pintura, pues para mí es fabuloso y es uno de los maestros que más reconocimiento tienen, que se merecen más reconocimiento y que su obra es congruente, este es un maestro congruente con su enseñanza. Es un maestro súper disciplinado, es un artista súper disciplinado, ese es de los artistas que tiene un horario de trabajo para pintar lo que es su trabajo, él tiene un horario, tiene sus días de la semana que lo va a hacer, lo hace y entonces ves el resultado y he visto ese proceso tan maduro que actualmente no tiene muchos artistas. Ramón siempre es un artista, siempre está pensando en algo que hacer, es respetuoso, es muy amable, es un caballero y artista siempre. Es muy variado, tiene acrílico, tiene óleo, le he visto, le he visto tinta, es muy variado, pero en todo él siempre busca la perfección, él siempre trata de que no sólo la expresión, domine la obra, sino también el manejo de la técnica, entonces a mí me parece eso muy importante en un artista, que no sólo sea la idea la que comunica, sino también se le reconozca el dominio de la técnica que está empleando. Lo que más me gusta es cómo dibujo, tiene un dibujo muy nada forzado, siempre se sale por lo más agradable, lo más estético, y eso a pesar de muchas veces que los temas son fuertes y son, que son de todos los días también, yo veo que él siempre encuentra un ángulo nuevo de ver algo que vemos y que no, muchas veces no le prestamos atención. Su obra ha sido seleccionada en la primera Bienal Universitaria en 1988, y ha sido seleccionado en las ediciones 7, 9, 10, 11, 12 de la Bienal Plástica de Baja California, además de haber ganado segundo lugar en las disciplinas de acuarela y dibujo. Ramón Carrillo ha procesado la ciudad como fuente de una obra que la muestra en sus rincones más rotundos y en sus delirios callejeros, Rubén García Benavides ha dicho de él. Enorme es el salto que Ramón Carrillo ha dado en el género del paisaje urbano. Su pintura de hoy, la que se expone en la citada galería dedicada básicamente a callejones y barrios de esta ciudad, es sin discusión de una factura extraordinaria por el grado de la plástica de su paisajística urbana y por su importancia como documento histórico. Ramón Carrillo 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 Ramón Carrillo